No creo nada de ti No creo nada de ti Tú me enseñaste a fingir Tú me enseñaste a mentir No creo nada de ti Si tú me dices te quiero No creo nada de ti Si tú me dices te amo No creo nada de ti Si tú me dices te espero No creo nada de ti Aparece en todo su esplendor No le temas por favor Es el rayo del amor Cuidado el rayo Ese es un rayo Un nuevo rayo El del amor Cuidado el rayo Ese es un rayo Un nuevo rayo Estaba acostumbrada a llorar Y ahora sufres Nunca resignar a perder No estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres Ya sé que ahora sufres Siempre insistí con el amor Un juego y no le diste valor Y ahora sufres Que me muero por dos Si miramos la foto No olvidarás aquel amor Ven y dejaras ver Pero un tiempo mejor Sigue estando a mi lado No olvidarás aquel amor Si me muero por dos Sigue estando a mi lado No olvidarás aquel amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!